¿Qué es un conjunto? Dentro de la teoría de conjuntos, uno de los temas más importantes es la representación de un conjunto. Para ello utilizamos una herramienta que se llama diagramas de Venn. Para empezar a realizar operaciones con conjuntos con diagramas de Venn, tenemos que empezar desde definir qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de ideas u objetos y lo vamos a representar gráficamente mediante un rectángulo como el que tenemos aquí en esta figura. A este rectángulo le vamos a denominar U y todo lo que nosotros dibujemos aquí adentro se va a llamar conjunto universal. El conjunto universal como vimos en la figura anterior era un rectángulo sin nada adentro. Cada uno de estos números, los que van a estar dentro de esta figura, van a ser los elementos del conjunto. Es decir, son aquellos elementos que van a ser el conjunto en sí, lo que forman parte de él. Gráficamente nosotros lo vamos a representar de esta forma. Ya habíamos dicho que el rectángulo con la letra U era el conjunto universal. Todo lo que está adentro va a ser el universo. En realidad lo que es universo son todos los números que están aquí en sí. Nosotros vemos aquí que tenemos U es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los colchetes que encierran todos estos números son los que indican a un conjunto. Esta es la anotación que seguimos para conjunto. Y gráficamente lo representamos de esta manera. ¿Sí? O sea, U es igual a 2 conjunto universal. Los elementos que forman parte de U, los que hacen el conjunto universal para este caso en particular son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es. Yo estoy llamando universo en este caso a todos los números que están aquí dentro. ¿No puede ser solo de 2 de ahí? No. No. Este es mi universo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es la representación del conjunto universo, pero para ver si ya lo entendiste, tú lo vas a hacer. Tú vas a utilizar los números que tú quieras. ¿Sí? Pero que sean equivalentes a los otros. O sea, que... Puedes usar ese de... Puedo decir, por ejemplo, que el conjunto universal sea... Lo voy a escribir. Pero que sean 8 ópticos. Son 9 en total. Pueden ser los que... La cantidad... Pueden ser 1, si quieres. ¿Cuando yo quiera? Cuando yo quiera. Pero aquí yo te estoy diciendo cuáles son. ¿Ok? Esto me lo vas a representar gráficamente. Todas las letras son elementos del mismo universo. Así que pueden estar esparcidas en cualquier parte, parte, de rectángulo. ¿Sí? Porque al fin y al cabo todo rectángulo implica en el universo. ¿Esos son... Son los... Como archivos del... ¿El universo son lo que contienen? Son los elementos del universo. ¿Sí? ¿Qué pueden representar los planetas? Oye, imagínate. Ajá, exactamente. Imagínate que ahí son los planetas del sistema solar. Este sería un conjunto. Todos los planetas. O imagínate que en un estacionamiento hay coches de varios tipos. Todos los coches son los elementos de ese conjunto. ¿Sí? Imagínate que a cada coche le dices A, o B, o C, o D, o L. Cada automóvil que esté dentro va a ser una letra. Es de la misma manera. Después de haber definido qué es un conjunto universal, ahora vamos a utilizarlo para realizar operaciones con conjuntos. Pero antes que esto vamos a ver cómo podemos representar un conjunto dentro de un conjunto universal. ¿Sí? En la figura anterior habíamos visto el conjunto universal con los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, si nosotros insertamos un conjunto A dentro de ese conjunto universal, que sea conjunto A igual al conjunto formado por los números o por los elementos que son en este caso 1, 6, 7 y 8. Su representación gráfica va a ser la siguiente. Aquí estamos considerando que el conjunto universal es el que teníamos anteriormente. ¿Ok? Nuestro conjunto universal puede variar de acuerdo a lo que nosotros deseemos, ¿sí? O lo que el problema nos esté ofreciendo. En este caso el problema nos estaba dando números del 0 al 8. Toma, partiendo desde ahí, entonces yo puedo representar este conjunto A dentro del conjunto universal por medio de un círculo. Dentro de ese mismo círculo van a ir encerrados todos aquellos números que formen parte del conjunto A. ¿Cuáles son esos elementos? 1, 6, 7 y 8. ¿Perdón? ¿Cuáles son los que sean? Sí, siempre y cuando estén dentro del universo. No puedo poner por ejemplo el número 11 o el número 12 porque no estaba en el universo. ¿Sí? Yo estoy partiendo del universo que estaba en la lámina anterior. O sea, te tienen que dar el conjunto y ya lo pones en el universo. Siempre que nosotros resolvamos algún problema nos debe de dar un conjunto universal de base. Cuando nosotros estamos enfrentando un problema siempre tenemos que tener un conjunto universal. ¿Por qué? Y ahí vamos a partir. No, siempre tiene que haber un conjunto universal. Exactamente. No podemos sacar cosas de la nada. Siempre tiene que haber un precedente. En este caso el conjunto universal va a ser nuestro precedente para que nosotros podamos realizar operaciones con conjuntos. Si no existe un conjunto universal obviamente no podemos hacer ninguna operación con conjuntos porque no habría ningún conjunto ya que no habría ningún elemento. Si dice que es el conjunto A y me dan elementos también de letras, ¿cómo le hago? En este caso estamos hablando físicamente de elementos que son números. ¿Ok? Elementos que son letras también nos lo podrían dar. Si en este caso a mí me dicen el conjunto A formado por las palabras D, E, F, G, obviamente no va a estar aquí. Tiene que estar en un conjunto universal que tenga letras. ¿Sí? En este caso yo estoy trabajando con números, no con letras. Si yo quiero realizar una operación con ese conjunto, tiene que ser con números. Y obviamente tienen que ser con números que estén dentro del conjunto universal. ¿Los elementos tienen que tener alguna característica porque puedan ser elementos ya...? No, un conjunto puede ser, es una colección de elementos, que los elementos pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? ¿Entonces no es esta característica porque pueda ser un... No. ¿Qué sucede con los conjuntos que normalmente tienen una característica particular? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo un conjunto de sillas, puede haber sillas rotas, sillas cafés, sillas de... Con alguna economía diferente, pero siempre sigue siendo silla. ¿Sí? O por ejemplo, si yo entro a una papelería yo voy a tener artículos. Puede tener plumas, puede tener lápices, pero todos van a cumplir con el mismo objetivo o con un objetivo similar. ¿Sí? Incluso puede haber conjuntos con elementos que no tengan absolutamente nada que ver. Pero sin embargo, por alguna razón están juntos y por eso se agrupan. ¿Ok? Bueno, retomando el ejemplo, entonces teníamos que el universo tenía todos los elementos del C al 8. ¿Sí? El conjunto A que es 1, 6, 7 y 8. Yo lo voy a aplicar por medio de este círculo. En el círculo A van a ir 1, 6, 7 y 8. ¿Cuántos elementos? Cuatro elementos. ¿Por qué? Porque son cuatro los elementos que están dentro de mi conjunto A. ¿Cómo se le llamarían un conjunto dentro de un conjunto universal? ¿Un conjunto dentro de un conjunto universal? ¿Lo que se den ahorita? Este es un conjunto. El conjunto es lo del universo. ¿Qué es un conjunto? Bueno. ¿Qué sucede? Que en el caso del universo, en el universo, digamos que es como el conjunto más grande que hay, por decir. ¿Esto sería ese su conjunto? Este sería, podríamos decir que es un su conjunto, pero todavía no vamos a hablar de esto hasta más adelante. ¿Ok? Entonces, la representación del conjunto A serían todos los números, serían más bien, los números que son 1, 6, 7 y 8. Que son los que yo ya he establecido. Hay que tomar en cuenta que aquí se están estableciendo los conjuntos. ¿Ok? No estoy tomando números a la sala. A mí me están diciendo que el conjunto A está formado por estos. Si a mí me dan un conjunto B, que puede tener, no sé, 4 y 3, yo voy a tener un conjunto B aquí adentro. ¿Y no puede repetirse? Sí, puede repetirse. ¿Puede combinarse? Yo puedo formar n cantidad de conjuntos aquí combinando todos los números que hay. Si hubo un conjunto A con 1, 7, 6 y 8 y un conjunto B de 1, 7, 6 y 8. ¿Se puede hacer eso? Se puede. Sí, puede ser que algunos elementos se compartan con otros conjuntos. Sí, pero esa va a ser una operación que es la que vamos a ver. A continuación.